Bueno, nos encontramos en la quinta región, como pueden observar, ahí está el mar. Vamos a inspeccionar una planta de tratamiento para 8000 litros, que se instaló en esta casa. Como ustedes pueden ver, esta es la ala central, y allá abajo tenemos parece que los dormitorios y la piscina. En el próximo video mostraremos dónde está la planta de tratamiento. Bueno, aquí nos encontramos en una obra que se encuentra en la quinta región. Ustedes pueden ver aquí, aquí está la obra propiamente tal, que cuenta de una casa que va a tener un consumo promedio de 8000 litros por día. Aquí está la piscina, como ustedes pueden ver, y esta gente, el proyectista, ha condicionado nuestra planta de tratamiento marca Hidrofresh en esta posición. Bien, aquí tenemos la tubería de 110, que llega de la última cámara. Como ustedes pueden ver, ahí hay un registro por cualquier eventualidad de que se tape el agua que viene desde la casa. Aquí tenemos nuestra primera cámara, nuestro tubo de ventilación, segundo compartimiento, tercer compartimiento, clorador y de clorador. Después que el agua sea tratada por nuestra planta de tratamiento, va a ir por ese conducto que se ve ahí, viene por una excavación, viene hasta este sector, donde se va a adicionar un estanque acumulador de riego. Más o menos en este sector va a ir una caseta oculta, donde van a venir las bombas que van a impulsar el agua proveniente de este estanque a este cerro que se ve aquí. En la eventualidad de que las bombas no funcionen, se va a hacer un despiche, desde este estanque que va a estar aquí, hacia un pozo absorbente que se va a encontrar más próximamente ahí, que va a ser de 2 metros de diámetro y 4 metros de profundidad. Y eso sería. Podemos recalcar de que esta planta de tratamiento que encontramos en este sector, se le va a hacer una cámara de registro, que va a estar más o menos al nivel del terreno. Como pueden ver, esta cámara de registro va a tener un registro completo para toda la planta de tratamiento, en el cual va a constar, en la esquina va a tener unos escalines, lo cual va a permitir la inspección y la fácil manutención de esta planta de tratamiento. Gracias. 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 Gracias.